Si intentan destruirme, volando de mi fe ya, uh, uh, traman contra mí. Quieren tapar mis pozos, quieren frustrar mis sueños y hacerme desistir. ¿Más quién podrá borrar el sello que hay en mí? La marca de promesas. ¿Quién hizo en mí? ¿Y quién lo va a impedir? Si decido el sol, pues quien lo prometió, es él para cumplir. Y él, oh, mi Dios, nunca fallará. Yo sé que el tiempo llegará. Y mi suerte la cambiará, delante de mis ojos. Si intentan destruirme, volando de mi fe ya, uh, uh, traman contra mí. Quieren tapar mis pozos, quieren frustrar mis sueños y hacerme desistir. ¿Más quién podrá borrar el sello que hay en mí? La marca de promesas. ¿Qué hizo en mí? ¿Y quién lo va a impedir? Si decidido el sol, pues quien me prometió, es fiel para cumplir. Oh, mi Dios, nunca fallará. Yo sé que el tiempo llegará. Y mi suerte la cambiará, delante de mis ojos. Tengo la marca de promesas. Tengo la marca de promesas. que el hizo en mí tengo la marca de promesas tengo la marca de promesas que el hizo en mí tengo la marca de promesas tengo la marca de promesas naciendo la porra tengo la marca de promesas que el hizo en mí quien lo va a impedir si decidido estoy tengo la marca de promesas que el hizo en mí oh mi Dios nunca fallará yo sé que el tiempo llegará y mi suerte la cambiará delante de mis ojos oh mi Dios oh mi Dios nunca fallará yo sé que el tiempo llegará y mi suerte la cambiará delante de mis ojos no falla yo sé que el tiempo llegará y mi suerte la cambiará delante de mis ojos yo sé que el tiempo llegará yo sé que el tiempo llegará